Altagracia, tengo malas noticias. Todo indica que se llevaron a Mónica. Ella solo tiene un objetivo. Sus enemigos quieren doblegarla, pero será imposible. No me voy a romper. La doña viene a imponer su ley. ¡Altagracia! ¡No, sí lo hiciste! Su venganza tendrá un precio. ¡Cobarde! Hasta que no encuentre a Mónica, no entiendo nada. Quiero que mueran, pero no tan pronto. La doña, lunes 13 de enero, a las 9, 8, centro, por Telemundo. Vuelve. Que según fuentes, se encuentra desaparecida. La doña. Tenemos que ir, Chávez. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.